Uriel, ya estaba allí en los albores de los tiempos, antes de que el paraíso y el inframundo fueran dos lugares separados. Podríamos decir que es un ángel, pero rara vez lo verás con las legiones celestiales. No está bajo el mando de Elvira, es más que ella, y no participa en guerras. A menos que se rompa una ley del universo o un pacto sagrado. Uriel solo interviene en momentos históricos para actuar como un juez supremo. Es por eso que Uriel se transformó y reapareció en la historia de Monster Legends. ¡Es hora de que sea juzgado el que quebrantó el tratado de la cumbre de conciliación! ¡Suscríbete al canal! Un monstruo que ya se veía venir desde que empezó la era esta condenada. La verdad, este monstruo, Michis, como ven la historia, da miedo. La verdad es que hay que tener agallas. Tanota en su Death Note y vales verdura. Dejas de existir. Te da miedo morir. Por cierto, espero que les haya gustado la intro. Ya saben que le pongo mucho amor y pasión. Tanta pasión, igual como esto de los gavilanes. ¿Quién es ese hombre? Quiero agradecer muchísimas gracias pues a mis queridos Michis. El regreso de los guardianes. Que pues, oye, potente la guerra que se meten. Ah, pues lo vieran en serio y... Al menos, bueno, no he perdido pues ninguna batalla. Lo vieran las mutantes que tienen. Lo hubiera grabado tal vez, pues no, pero es que ya no me da tiempo, pues Michis. Si es que no mames, wey. Mil gracias, Chepis, mi querido líder. Mil gracias a mi querido Amarna también. Que pues, ella me acogió. ¿Qué? ¿Qué dijo? Escucha bien. Me acogió. Me acogido. Me han acogido. ¿Ok? Y me la he pasado muy, muy bien. Hace tiempo pues que no hacía esas batallas. Y la carrera. Valió la pierna, Michi. Mis gemitas ahí, pues bueno. Que es que he alucinado. Y venga, ahora sí, dejo de hablar. Y por favor, dime que me das con... Puh, ¿es en serio, Uriel? ¿Sabes lo que llegué a sufrir? ¡Los pasé putas por tu culpa! Es en serio, con un espacio me tienes que salir. Mira que te voy a poner SX. Runes SX. ¡Maldita sea! Pues bueno, venga, a ver, por favor. Oh, cargando sale. A ver. Ok, sorprendenos. ¡Sorprendenos, Uriel! Ahí está, voló. Y se va al cielo. Igual que Elvira, ¿verdad? Muy guapa. Pues sí, esta vez ya se lo están currando bien, Social Point, pues. En estos especiales de estos últimos monstruos. Y perfecto, pues aquí ya lo tenemos. Qué belleza. Qué malo, en serio, que me haya salido pues con un espacio nomás. Pues bueno, vamos a ponerle el Michi Uriel. Sí, ahí está. Porque ya lo tenía ya en mente desde hace un par de horas. Solo un par de horas. Y ya está, Michi Uriel, me encanta. El Dios Michi Uriel nomás lo vamos a poner mejor. Ahí está, Dios Michi Uriel. Y venga, vamos a abrir el espacio. Ay, ay, ay. Pobre mis gemas abriendo espacios aquí. Vamos primero a alimentarlo. Venga, música. Aquí está la versión adulta. Todo guapísimo. Michi ya se fue ya. Yo esperaba pues una versión, como te digo, con túnica blanca y todo, ¿no? Muchos también estaban esperando algo así, ¿no? Pero oye, estamos hablando de Uriel. Es precioso, bello y no hay que quejarse. Cierto, ¿ah? Cierto. Info. Info. A ver, fuerza. Pues es un soporte. No, no, no destaca en fuerza, Michi. Vida, vida. Oye, pues ni tan frágil creo, ¿ah? Velocidad. No es de los mejores. Pero estamos hablando de un esquiva aria que revive. Rango evolutivo. Aquí está. Celestial al rango cero. Endurecido la tiene pues al rango uno que va a esquivar un 20%. Perfecto. Y esquiva aria, pa' colmo. Al rango tres que va a evitar pues habilidades en aria. Estos esquivarias se acomban más con un town, ¿verdad? Es como un Weerland, Michi. A partir del rango tres es bueno. Para arriba no tan bueno. No, no. Diría que no. No, cerdito. Al rango cuatro inmune a las recuperaciones. Ok, pues no le van a activar cooldown. Ya saben, ya les he explicado antes. Tortura aleatoria al rango cinco. Es como el teddy bomb, pues, ¿no? Al empezar ya estás dejando tortura. Tiene dos elementos. Tierra y luz. Runas. Como es un soporte, Michi. Ya estamos viendo los SX aquí. Le voy a poner, pues, dos... Ese... Dios mío. Ay, bien merecidas. Por favor. Métele. Hasta ambrosías. Es que pues recién lo tienes. Vale la pierna. Métele a ambrosía, Michi. Subile el rango. Sí. Y, pues, una de vida y velocidad. Sí, ahí está. Así yo lo veo. Así yo lo veo bonito. Lo veo precioso. No sé hasta qué tiempo se va a quedar con esas runas. Y miren, si es que le doy en cambiar. Lo único nomás es que, pues, tengo otra SX. Y no puedo otra mutante. No comprendo. Ok, así que por eso les dije en el anterior video. Que, pues, cuidado, cuidado. Y aquí está la historia. Que vuelve, repito. Métele like, por favor. Que me lo merezco. A ver, cambiar habilidades. Resurrección sagrada. Resucita un aliado a un 50. Y le otorga turno extra. Oh, me gusta. 3 de cooldown tiene, ah. Me gusta que, pues, le vas a resucitar y le vas a potenciar. Resucita un aliado con un 1% de vida. Ok. Ok, 30 de energía consume. Ok, no le dejes tantas habilidades de resurrección, ah. Porque hay monstruos que tienen eso de bloqueo. A ver, dice por aquí, catolicón. Elimina todos los efectos estados negativos y otorga regeneración de vida. Ok, este sí, déjalo. Porque, pues, oye, uno de cooldown. Uh, uh. A cada rato vas a estar limpiando prácticamente. Uf. Aquí, dictamen de angustia. Provoca bastante daño de tierra a uno. Aplica tortura aleatoria a uno. Ok, este sí, cámbialo. Vamos a ver por acá arriba. Que tenemos dictamen calamitoso. Ok, provoca mucho daño. Aplica posesión y arrepentimiento a todos. Hubiera estado muy fuerte si primero hubiera sido arrepentimiento. Para que, pues, no falle la posesión después, ¿no? A ver, ¿qué más tiene? Es un grupal, ah. Resurrección impura. Este sí pasa, pasa, Michi. Porque, pues, está reviviendo a un enemigo. Le vas a aplicar posesión. Y si por A o B el enemigo es inmune al control, pues, no le vas a poseer. Y si tiene inmune a la posesión, pues, no le vas a poseer tampoco. Y se otorga turno extra. El mismo, ok. O sea, pues, el mismo Uriel, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle para probar. Sí, vamos a probar. Y esto de aquí lo vamos a cambiar. ¿Qué podemos ponerle? A ver, por aquí. Halo Eterio. Provoco bastante daño de tierra. Elimina los efectos de estado positivos y después de todos. Aplica maldición. Este sí está muy bien. Ya jale porque, pues, es un soporte. Y viene bien de, pues, iniciador. De inmediato. Ya vimos este. Es un grupal de posesión. Dictamen de detención. Este hay que tener cuidado porque es una arma de doble filo. Porque aplica posesión al enemigo. Le vas a hacer daño también. Y, pues, a ese enemigo le vas a dar daño doble, dice. ¡Cuidado! Halo de Arcángel. Elimina los efectos de estado positivos de un enemigo dos veces. Aplica maldición a uno y necesita recuperación. Oye, pues, es mejor Halo Eterio porque igual vas a eliminar dos veces al primero. Pero es de 3 de cooldown este. Bueno, este es individual. Depende de tu gusto. Dictamen tormentoso. Aplica tortura aleatoria a todos. Hace poco daño. Pues, bueno. Oye, también no estaría mal esta también, ¿ah? Una nomás. Resurrección pura que resucita a todos los aliados. Un 50%. Provoca bastante daño. Aplica tortura aleatoria. Y resucita a un aliado. Pues, bien. Para mí la mejorcita es... Es... Yo quiero dejar luz de Dios, Michi. Porque es de 0 de cooldown. Y 1% de vida. Viene bien para un megatown. O no sé. Vamos a ver, pues. ¿Qué se puede hacer, no? A ver. Le he dejado de momento esto. Luego le voy a cambiar Resurrección impura. Porque este no lo voy a dejar, en serio. Y nada más. Nada más lo demás. Pues, sí. Déjalo sí o sí. Michi. Resurrección sagrada. Halo. Y Catolicón. Yo lo veo que es necesario estos tres. Debería ser como Metro Man. ¡Ah! Depende de tu gusto. La habilidad especial. Espérate. El ángel elegido. Ok. Esto es un angelito. ¿Qué habrá, pues, dentro de esa túnica, no? ¿Habrá un rostro o no hay nada? Un rostro pálido y espeluznante que, si te fijas bien, pareciera no tener ojos. ¿Qué será? A ver. Provoca muchísimo daño de tierra a todos. Elimina el efecto de estado positivos. Y... Inhabilita el rasgo. Aplica meganoqueo. Ok. Perfecto. Pues que quite positivos. Luego inhabilita rasgo. Y luego aplica meganoqueo a todos. Pero esta sensación de tener el culo en la mano así. Está potente. Reliquias. Ok. Oh, me ha salido con este talento. Autos. Automáticamente, pues, antes era... Pues, tenías que cambiar el hábitat. A ver. ¿Qué le podríamos poner? Si es que te compras los pases, Michi. Pues... Una capa antigua. Con anticipación este Uriel, Michi. De verdad. Estaría muy potente. Le pondrías también, pues... Este no. Este no. Le pondrías 7 pecados. Sí. Para que torture más. Al rango 5 va a torturar a pedo. Y, pues... Purgatorio. Yo creo que también este lo vamos a usar. Dependiendo. A ver qué más se puede poner. Pasajero. Tenebroso. También lo veo súper útil. Pero bueno, pues... Es que sí. Lo van a controlar. Es difícil que entren para que lo controlen a este señor. Pues... Bueno, voy a ponerle de momento capa antigua. Luego lo voy a poner. Que te otorga fotofóbico. Póxima. Ok. Póxima. ¿Qué se le puede poner? Pues este señor. Póxima de Uriel, Michi. Su propia Póxima. Métele. Pues también hay otras Póximas por ahí. Pues la de flameara. Esa, pues... Que te revive. Sí. Que te revive, Michi. Para que, pues... Este monstruo sea potente. Y en Baculo. Culo. En Baculo. Pues le puedes poner una de Callao Atlantis. O vara Masher. Mucho mejor. No la tengo, la vara Masher. O alguna, pues... Que te recargue energía. Porque como este es un soporte. Se usa mucho. Necesito de energía, Michi. Sí o sí. De todas maneras. Y ahora sí. Ay, ay, ay. Las runas. Me da miedo. Venga, vamos a formar el equipo. Y darle batallas. Y aquí está mi equipo. Formadito, Michi. Con un town al menos. Con un town. Esa es la mejor estrategia, diría. Pues todo el mundo lo conoce. Sí, porque para que entren a él. Lo único sería cargarse al town. Y, pues, hacer ya luego el daño, pues, al Uriel. O tal vez, pues, por ahí un perforador. Luego lo vamos a usar con un perforador, Michi. A ver qué tal nos va. Sí, a Lord Satan lo estamos poniendo por aquí. Si me lo matan, no pasa nada. Lo revivimos. Y con un 50% de vida. Se va a aplicar su talento. Me imagino que saldrá bien esta cosa. A ver, vamos a probarlo. ¿Suena bien? Sí, pero ya saben cómo, pues... Los rivales, no sé, nos sorprenden. Y nos terminan ganando. A ver, venga. Venga, a luchar. Ahora sí. Estamos en legendario 4. Los rivales no creo que sean tan fuertes, ¿ah? Primera batalla. Ok. Mom come. Ok. Uf. 150. Está potente, ¿ah? Sí, está potente. Con el plátano y todo. A ver, venga. Vamos a darle a luchar. Ok. Se aplica nuestro talento. Se aplica la bestia. Que, por cierto, es esto. La bestia de impacto. Esto. Y... Ok. Empezamos con Muriel. A ver cuánto de... Tiene un montón de vida. Vida, perro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar este. Halo Eterio. Que elimina los positivos de uno y después de todos. Se aplica maldición de paso. Ok. Al plátano no le vamos a aplicar la maldición. Pero sí le vamos a quitar la evasión que tiene. Y la curación que ha tenido. Pues bueno. Ay. Y está prepotente, ¿ah? Está prepotente. Miren que ya me bajó la mitad de vida. ¿Cómo? Ok. Se aplicó el talento en nuestro... Ay. Me siguen bajando por porcentajes. Perfecto. Sí. Se va... Se va muriendo, pues, nuestro Lord Inerator. Creo que lo vamos a usar, eh... La habilidad ya de resucitar. Ja, ja. Pero, oye. Todavía no nos quitan el 50%. No se va a activar mi talento, Michi. Pues bueno. Vamos a aplicar el individual. Venga. Sí. Quiero que me maten. A ver. Quiero que me maten. Tiene 3 runes de vida. La habrán visto. Ay. No tengo energía. Aquí era para aplicar esa habilidad de meter efecto positivo. Pues bueno. Ok. Llega el turno de nuestro Uriel. Y ya se me acaba la energía. No puedo revivir porque nadie después se ha muerto. De momento me estoy guardando esta habilidad. No me voy a aplicar esto de catolicón. Porque quiero que me maten. Y usar esta habilidad de resurrección. A ver. Resucita un enemigo. Esto lo vamos a usar después. Así que no podemos hacer nada. Vamos a tener que recargar. Sí. Ojo ahí. Cuidado. Pero bueno. Más que todo Uriel. Básicamente se dedica a resucitar. Y limpiar. No atacar. Bueno. A esperar. A ver que uno de tus aliados se muera. Prácticamente. Algo así ¿no? A ver. Ok. Me siguen. Uy. Uy. Y ya me lo matan al Daruma. Por favor. No me mates al Daruma. A ver. Vamos a usar ya que nos están matando. Pues para que vean. Nos eliminamos las torturas y regeneración de vida. A ver. Venga. Ahí está. Qué bonito. Ay. Qué rico. Se va a aplicar nuestro talento por si acaso. Sí. Porque le hemos puesto el talento a las demoníacas de turnos extra. Así que pues. Oye. Si es que me lo matan. Un momento. ¿Me estás hablando a mí? Lo revivimos con un 50% de vida. Y vamos a hacer una fiesta con turnos extra yo creo. Oh. Vaya. Vamos a hacer pues el grupal. Sí. A ver. Venga. No puedo cargarme a nadie todavía. Ok. Nos otorgamos turno extra. Se aplicó nuestro talento. Ojito. Ojito con este. Me quitan energía. No pasa nada. Empanada. Y nos cargamos. Bueno. Hay que cargarnos pues al Megatown. El único. Y luego lo vamos a revivir para que vean ahí. Ok. Venga. Vamos a aplicar por aquí un efecto positivo protegido. Y me ha salido daño triple de la Druma. El que no quería. Ok. Me quitan positivos. No pasa nada. Y vamos a aplicar esta habilidad de resurrección impura. Que resucita al enemigo con 1% de vida. Y aplica posición al enemigo. Y se otorga turno extra. Creo que el Uriel se otorga turno extra. A ver. Venga. Vamos a aplicar eso. Miren ahí. Es artefacto. No le vamos a poder poseer. Ahí está. Me lo bloqueo el bandido. No puedo creerlo. Y el turno extra es para mí. Ok. El turno extra es para mí. Entonces me lo vuelvo a matar por aquí. Y creo que sería buen combo ¿no? Para rotar habilidades. Diría nada más. A ver. Venga. Voy a quitar positivos. Ahí está. Me lo mato. Me lo cargo. Voy a recargarme. Si voy a guardarme para el individual. Y por aquí. Pues. Venga. Voy a fotofóbico. Ok. A ver que va a ser plátano. Ok. Me bajó más de la mitad. Ojito. Mátame plátano. Quiero que me mate. Sí. Por favor. Mátame. Venga va. No hay huevos. Vamos a esperar a que nos mate. Pero no nos mates pues al. No nos mates al. 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 Al Daruma. Por favor. Mientras tanto pues. Me lo voy a cargar. ¿Sabes a quién? Por aquí al hamster. Ahí está. Es que tengo tres runas de vida. De vida. De fuerza digo. Y por eso es que. Pues está potente. Pues bueno. No pasa nada. Ya me mataron ya los monstruos. Ahora pues. Voy a resucitar. ¿Sabes a quién? A mi atacante. Ok. Sí. Esta es la clave pues. Y de paso. Le otorgamos el turno extra. Y potenciado encima. Y pa concha. Lo vamos a matar. Pero. A veces que pues. Se aplica el demoniaco este. A las demoniacas. ¿Qué? Me otorgó el turno extra. Ah ya lo usé. Dos veces. Pues bueno. No pasa nada. Ok. Pero oye. No está mal la idea. No está mal. Por favor. Bien hecho. Ok. Ahora vamos a cambiar la estrategia. Y vamos a usar a nuestro perforador. Sí. Y le vamos a cambiar también la habilidad. Así señor. Sí. Con nuestra baby. Sí. Perforadora espectra. Ahora vuelvo. A ver qué podemos hacer. Y pues con el talento también de asalto implacable. Bueno. Para que haga maravillas. A ver por favor. Venga. Espérate. Espérate. No. No le cambié la habilidad ese de resurrección de 1% de vida. Pero bueno. No pasa nada. 150. Pues un montón de corruptos. Estos tres corruptos. Ok. No pasa nada. A ver. No me lo puedo creer. Pero bueno. Vamos a quitar positivos. ¿Sabes a quién? Primero puede ser la esquivaria. Miren aquí. Para que vean. Modo en dos. Primero la esquivaria. Porque dice que elimina primero a uno. Y luego de todos. Así que aprovechamos primero con este esquivaria. Porque si te vas por otro lado. Al esquivaria no le vas a quitar. No le vas a quitar los positivos. Ahí está. O sea. Hemos acertado por ahí. Pues no pasa nada. A ver. Me quita rasgo el desgraciado. Ay. Bueno. Se otorga turno extra. Pero impacto. El impacto lo bloquea. Un brindis señor pool. Me voy a reventar la espectra creo. A ver. No me reventó la espectra. Pues bueno. Llega el turno de espectra. Y vamos a reventar la espectra. Jajaja. Jajaja. Ok. No falla porque tiene tercer ojete. Pues también Michi. Y hemos ganado rapidísimo. Pero no pasa nada. Oye. Si me mataban. Lo íbamos a revivir. Y con turno extra. Ya que no hay anticipación. Y vamos a hacer una fiesta. Imagínate pues a Cheru Cupid. Que pues. Es un perforador. Con turnos extra. Hay que echarle ganas hombre. Yo creo que haría buen combo. Vamos a cambiar la habilidad rapidísimo. Y le he puesto resucitar a un aliado con 1% de vida. Ese se sabe para quien. Para el mamagote pues. Claro. A ver. Venga. Ahora si. Está potente el equipo. Pero. Pues estamos en legendario 4. Oye. Ni los monstruos. Miren. A 150 todos. Ni el legendario 4. O sea. Pues. No te salvas. Ok. A ver. Si me revientan. Pues. A mi. A mi baby. Fácil. Lo limpiaría aquí. Lo limpiaría de verdad aquí. Pero. Pues. No pasa nada. Voy a esperarme todavía. Sigue aguantando mi tanque. Vamos a meter torturas. Venga. Ahí está. Ahora. Quitamos positivos. Y le hemos aplicado cositas por ahí. Ok. Ojo. Se aplica turnos extra. Pero. Bueno. Le hemos bloqueado con el impacto. Llega el turno nuestro. De nuestro atacante. La baby esta. A ver. Grupales. Turnos extra. Hace un montón de cosas. El turno extra por aquí. Bueno. Va a revivir. Ah. No revive. Pero bueno. Jaja. Te gustó tanto como a mi. Hombre. Por favor. Voy a buscar un equipo más fuerte. No. No me lo creo que tan débil. O. Es que el equipo está tan potente. Espectra sigue tan rota. Vamos a ir con Talisman. Tiene un equipo fuertecito. De. Eh. Monstruos de planta. Yo creo que a mi mami. Yo creo que a mi espectra. Me lo van a matar rápido. Ah. Pero por favor. La runa es. Bueno. Jaja. No seas abusivo. Fe compadre. No te pases. Fe compadre. Eh. Pues. Pues nada. Vamos a quitar positivos. Yo creo que sí. Del tiro ya. Ahí está. Ya tienen ya pues. La maldición. Aguanta todavía mi equipo. Ah. Ok. Uy. Me lo mató el plátano. Ojo cuidado. Mi espectra. Aguanta espectra. Todavía espérate. Me muero de pánico señora. No puedo. Jaja. Bueno. No pasa nada. Yo creo que. Miren. Miren. Aquí vamos a valer verdura. Venga. Vamos a agrupar. Grupal. Se otorga turno extra. Mi espectra. Pero me voy a morir. Me voy a morir. Ya vas a ver. Se va a morir mi espectra. Con el. Con esta cosa. Del sangrado. Vamos a hacer este. Al plátano. Si. Nos otorgamos turno extra. Todavía no lo matamos. Ahora sí. Ya lo matamos. Y ahora sí. Un grupal. Último turno extra. Y no me muero. No me muero. No. No me muero. No me matan. Hasta ahorita nadie. Que. Pues. Bueno. Me muero. Ok. Mi querido gatito. Estuve probando. Pues al monstruo. Y créanme. Que está súper potente. Con. Pues. Esta. Gracha. Pues está muy fuerte. Michi. Van a ver. Miren ahí. Le he cambiado la habilidad. Por ahí. Pues. Del 1%. Le puede poner. Pues. El grupal. Que revive. Pero. Muchos. Eh. La habilidad. Esta es bien peligrosa. A ver. Vamos a ver. Que se puede hacer. Pero tenemos anticipación. No hay pedo. Michi. No hay pedo. Michi. Así que. Pues. Aprovechamos. Vamos a meter por aquí. Pues. Maldiciones. O. Pues. Si venga. Vamos a meter por aquí. Maldiciones. Y le quitamos esto. El. La anticipación. A esa. Pues. Star Killer. Ok. Me regala turno el bandido. Bueno. La bandida. Vamos a quitar positivos. Otra vez por aquí. Pues. Si. Venga. Vamos a quitarle positivos. Ahí. Ok. 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 A ver. Miren que va a hacer. Me mata. Ah. Me mata. Me mató a Luriel. ¿Cómo la ves? Me mató pues. De un pedo Michi. Bueno. No se tocó turnos extra. Porque pues. Tiene impacto además. Y creo que no se podía. Otrogar turnos extra. Pero. Lo bueno es que. Ay. Michi. Es que. Con Shibaraka. Pues. Te lo pasas rapidísimo. En serio. Fin. Batalla finalizada. Jaja. 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 Siguiente batalla. A ver. Vamos a darle otra más. Ok. Ay ay ay. Con el de arumitas. Haces cositas. Ay. Me salió con rima. Oh. Qué buena frase. Anótala Mario Hugo. Vamos a limpiarlo. Venga. Vamos a limpiarlo. Y regeneración de vida. Ok. No me mata. Por poco. Por poco. Ok. A ver qué va a hacer. Ok. Le hemos devuelto Michi. No pasa nada. Y llega el turno de Shibaraka. Y reventamos. Bueno. Son corruptos. Pues. Este es el único. Nomás. Metropolitano. Me otorgo un turno extra. Porque tengo el talento. De. Ay. Se revivieron los tres. De. El este. ¿Cómo se llama? Asalto. Asalto. No me acuerdo. 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 Si. Con el Teddy Bomb. Yo creo que viene también bien. Pero pone tres. Runas. De fuerza. Si. Ese monstruo. Es muy flexible. Puede usarse también. Como atacante. O como un control. Si. Y hasta aquí nada más. El video Michi. Espero que te haya gustado. Que te haya servido de algo. Yo. Le he puesto dos. Habilidades. Que quitan positivos. Un individual. Y uno grupal. Hay que tener cuidado. Con esos que tienen el talento. De quitar dos veces positivo. Y el portador. Se aplica bloqueo de resurrección. Porque no lo vas. No vas a poder revivir a tus aliados. El enemigo tiene bloqueo de resurrección. Cuidado. O sea. Por favor. Yo lo voy a combar así. Yo lo veo súper bien. Con mi Daruma. Que se mete espejito. Y cuando llegue su turno de mi Daruma. Y si tiene el espejo. Pues meto dos efectos positivos Michi. Bastante roto. Difícil pues. Para que entren a mi Uriel Michi. En fin. Espero que te haya gustado. Que te haya servido de algo. Ya sabes que no soy un maestro de juego. Lo que sé. Te estoy enseñando. Chao Michis. Bichitos enormes. En las colitas. Besitos papi. En el sicirisco.